¿Qué es la diversidad étnica, cultural y territorial? Proyectar grandes acuerdos nacionales que actualicen las instituciones, fortalezcan las entidades territoriales, aclaren las competencias entre ellas y de manera particular se interpreten en la función de lograr la realización de derechos y la efectividad de las garantías para los ciudadanos. Porque el ordenamiento de un Estado, la forma en que se organice, más central, más federal, con toda la variedad de gamas y de descentralización en el ejercicio de las funciones, tienen una razón de ser y es realizar la Constitución. Esto es cumplir la función pública y materializar los derechos que a los ciudadanos les corresponden y prestar los servicios públicos. Ese principio es fundamental y obviamente para ello tienen que revisarse temas relacionados con la sostenibilidad, la asignación de recursos presupuestales y a través de un proceso de diálogo ciudadano que permita consolidar una democracia más deliberativa. Las sociedades se expresan por diferentes vías. Yo también he planteado la vía de entender los procesos constitucionales no se agota con reforma a una carta política, sino que comprende una serie de fenómenos y de acciones que tienen que ver con la acción del legislador a través de la expedición de leyes, pero también con la actuación de las autoridades administrativas, de los órganos representativos a nivel territorial y sobre todo en un gran diálogo social y en un amplio diálogo y una amplia deliberación ciudadana que permita identificar qué mecanismos o qué temas requieren o demandan algunos ajustes eventualmente constitucionales, otros de rango legal, pero más allá de ello, porque esos son mecanismos, son procedimientos, lo importante es que haya una gran deliberación y grandes acuerdos pensando desde la experiencia del pasado, desde lo que estamos viviendo hoy, pensando en el futuro, porque no podemos olvidar además las democracias en el mundo y los estados liberales tienen grandes retos en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en lo tecnológico, estamos trascendiendo la democracia tradicional y estamos llegando a fórmulas de infocracia, de democracias tecnológicas, digitales, virtuales, entonces esa perspectiva me parece que es muy importante que la tengamos en cuenta de gran acuerdo. Yo soy positivo y lo que creo que es que los procesos constituyentes y los procesos constitucionales no se agotan en un determinado momento, viven con la sociedad, se ejecutan en el tiempo, se van perfeccionando, se van madurando, inclusive se van cambiando, se van actualizando, pero deben realizarse en una perspectiva de tiempo, yo no creo en las frustraciones y ni siquiera creo en los vacíos constitucionales, si me permiten la expresión, considero que una constitución es el resultado de un momento histórico de definiciones políticas, de reflexiones jurídicas y ojalá que entendamos el derecho como una conversación entre iguales, un diálogo entre iguales y por eso creo que lo que tenemos son diferentes momentos de nuestra historia constitucional, por supuesto hoy recordábamos lo que se vivía en el siglo XIX en tiempos de la lucha entre centralistas y federalistas, hoy estamos en unas dimensiones diferentes, a lo mejor tenemos esa misma perspectiva de avanzar, de cambiar, de renovar, pero son etapas históricas y las constituciones y los procesos constitucionales responden a esas dimensiones históricas, por eso creo con una visión positiva que lo que hay es que tomar de lo pasado, tomar de hoy y proyectar el futuro.